Flavia Laos, fanáticos de Luciana Fuster, aseguran que ella es su reina y se arma una guerra en redes sociales. Flavia Laos, la influencer más seguida de nuestro país, acabó de colocar estas lindas fotografías en su plataforma digital. Ella es sumamente indiferente al concurso de belleza que Luciana Fuster acaba de ganar. Flavia no ha hecho ningún comentario y no ha mandado ninguna indirecta. Sin embargo, los seguidores de Luciana aprovecharon que colgó nuevas fotografías en su Instagram para asegurar que Luciana es la reina de Flavia Laos. Esto bastó para que todos los seguidores de Flavia Laos despotricaran contra la Fuster. Como les arde a los haters verte brillando y feliz sin duda. No le das importancia al concurso consuelo que nunca llegará al Miss Universo. ¿Anda con tu reina marro? ¿La tuya será? ¿Anda nomás con tu ronruna? Fueron algunos de los duros comentarios en las redes de Flavia Laos. Laos le canta Happy Birthday a Austin Palau por su cumpleaños y él le tira la torta en la cara. Austin Palau se encuentra de cumpleaños y Flavia Laos no tuvo mejor sorpresa que cantarle Happy Birthday en un yate en Miami en compañía de Alejandro Baigorria y su hermano Zahid Palau. Sin embargo cuando se disponea de cantarle a su enamorado Austin le tira la torta en la cara causando la incomodidad de Flavia quien se pica y le devuelve el tortazo. Sin embargo los seguidores de La Laos no le perdonaron y tildaron a Austin de mal agradecido. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo.